Soy Carolina y quería hablarte, Ricardo. Posiblemente nosotros vayamos a ganar las próximas elecciones. O les rompamos las urnas, o el ojete, como más te guste. Pero con todo respeto siento la necesidad de decirte algo. Me pareces un mediocre. Jamás creía en tu portación de apellido, ni tu patética carrera política vacía de contenido. Por eso, Ricardo, lamento no haber podido debatir con vos todo esto. Darte una mano en la campaña, aunque más no sea, de manera tal que la vuelta del ridículo sea más corta. Pero te entiendo. Cuando uno se cree dueño de la verdad, sin atender que hay un 60% del electorado que apoya este proyecto, lo que uno tiene que hacer es dar vuelta la cara y retirarse. Te aviso que este proyecto se va a seguir afianzando. Que no va a haber elección indefinida. Que seguirá habiendo inclusión social, juicio a los genocidas, igualdad, pluralidad. Y que la lucha por la aplicación de la ley de medios seguirá adelante. Y estate seguro, Ricardo, que los que apoyamos este proyecto nacional y popular no vamos a dejar que tu partido, mucho menos tus alianzas, impidan que este país siga creciendo. ¿Y sabes por qué? Porque somos la abrumadora mayoría de los argentinos los que queremos a este país. Y los que queremos que nuestros hijos se sientan orgullosos de él. Por eso, este 23 de octubre, yo y el 60% de las urnas votamos a Cristina Fernández de Kirchner para seguir con este proyecto nacional y popular adelante.